¿Cómo les va? Bienvenidos a otra emisión de Filmoteca Online. Es muy especial el corto que tenemos hoy para ver. La primera razón, si se quiere, la más superficial, es porque está dirigido por una mujer. Y es de 1962. En esa época había muy pocas mujeres realizadoras en el cine argentino y una sola que hacía largos, que era Blastalá, que en 1960 hizo el primer largometraje sonoro dirigido por una mujer. En el terreno del corto había alguna más, porque tanto en la carrera de cine de la Universidad de La Plata como en la del litoral, había mujeres que hicieron cortos. Mabel Iscovich, que es la realizadora del corto que vamos a ver, que se llama De los Abandonados, era básicamente periodista, en esta época con una relación muy estrecha con el cine porque había estado casada con Simón Feldman durante varios años. Y Simón Feldman, además de ser realizador, había sido importantísimo como docente de cine. Iscovich hizo crítica de cine, dirigió una muy influyente colección de libros de cine para la editorial Los Ángeles y escribió muchísimas cosas. Después hizo toda su vida periodismo en distintas áreas y tres cortometrajes básicamente son su obra como realizadora. Este es el más importante probablemente, pero los tres son muy buenos. Esa sería la primera razón. La segunda razón es el tema. El tema es el hospitalismo, que es una condición que padecían los niños que eran internados por distintas enfermedades en los hospitales en ese momento, y en la internación eran automáticamente separados de sus padres. Esa separación les producía distintas formas de depresión. En la década del 40, quien llamó la atención sobre esto y le puso nombre a estas condiciones, puede ser hospitalismo, marasmo y alguna otra, fue un discípulo de Freud que se llamaba René Spitz. Pero en Argentina, el que se hizo cargo de esas enseñanzas y de otros especialistas, por supuesto, y las aplicó en los hospitales públicos, fue Florencio Escardó, quien precisamente en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, que es el hospital en donde está filmado este corto, aunque no lo dicen, logró que una sala de internación estuviese bajo control de la Facultad de Medicina, que era donde él era decano. Y entonces allí pudo empezar a imponer la costumbre de que las madres se internaran junto con los chicos y acompañaran a los chiquitos durante su enfermedad, durante su internación. De esa manera evitando estas enfermedades, el marasmo, el hospitalismo. El corto llega a registrar el comienzo de la transformación de la práctica hospitalaria. Entonces es importante también por esa razón histórica. Después en los hospitales este tipo de tratamientos se empezaron a hacer de otra manera y se aceptó que las madres acompañaran a los niños. Pero todavía hoy, me dicen personas que saben, por ejemplo en los hogares convivenciales, los padecimientos derivados de la separación parental subsisten. Entonces este corto tiene una gran actualidad también. Y la tercera razón, que yo creo que es finalmente la más importante, es la forma en la que está hecho. Y Covich, como les decía, era periodista. Y entonces pensó el relato de este corto en términos legos, para que el problema de estos chiquitos lo pueda entender cualquiera y pueda empatizar cualquiera con ese problema, que por supuesto también tiene implicancias sociales, la extracción social de las madres, las condiciones del propio hospital, y bueno, y las prácticas de uso hasta ese momento. La forma en la que está narrado, como ustedes van a ver, por empezar es rarísima en estos años, el uso de la primera persona que establece una perspectiva, un punto de vista, desde el cual la propia Covich, la narradora del corto, en la voz de Norma de Alejandro, va encontrando el tema poco a poco, como hacen los grandes periodistas, es decir, presenta el problema a partir de su propia curiosidad, y así poquito a poquito lo va describiendo en el film. Y entonces, lo que el corto termina explicando es prácticamente irrebatible, como construye su argumentación un buen periodista, precisamente. Por supuesto, esto en términos cinematográficos, además, porque resulta ser un corto extraordinariamente bien filmado, bien hecho, y con la capacidad para denunciar una situación que está al borde de lo inhumano. en ese momento, ¿no? Como digo, va a cambiar inmediatamente después del rodaje del corto, pero esa es también una razón de su importancia, su pertinencia, ¿no? Así que ese es el corto que vamos a ver hoy, de Los Abandonados, filmado por Maberyskovich en 1962. Cada mañana, alguien, entre muchos, llega al Hospital de Niños. Yo también estoy aquí, y veo. El motivo, mi motivo no importa ahora. Veo a los niños. Sus ojos interrogan y sus voces no necesitan hablar. Gritan. Los escucho y siento su soledad, la impotencia del sufrimiento. En un lugar así parece natural hablar de ellos, de Los Abandonados. de los problemas. Era preciso ir más allá de la piedad. Saber qué pasa con los niños cuando el dolor los confina a una soledad que no entienden. La enfermedad los hacía entrar en un orden distinto. Un orden exacto, impersonal, asético. Que al imponer la separación del hijo y de la madre gestaba otra enfermedad más. Sobre la dolencia que los había recubido. Todo esto lo supe después, más tarde. Cuando volví una y otra vez al hospital. Porque mi primera intención fue hablar de las madres. De esas mujeres que estaban sentadas allí en la fila. Aguardando pacientemente el turno. Igualmente yo estoy de alegre ahora con que me digan que no hay ninguna. La oficina de asistencia social nos decía dónde y cómo vivían. ¡Suscríbete! 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 No hay diferencias entre una y otra madre, solo que a veces se exige más de unas que de otras. Para ella estará su vida, su medio, su rutina. No hay diferencias entre una y otra madre, pero también del hijo. No podía separarlos. ¿Qué pasa cuando este vínculo se corta? No hay diferencias entre una y otra madre, no hay diferencias entre una y otra madre, volví entonces al punto de partida, al Hospital de Niños. Ese edificio construido de ladrillos, de ventanas clausuradas, de interminables corredores, de juegos silenciosos y vacíos. ¿Qué pasa cuando este vínculo se corta? 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 Necesitamos saber qué pasa cuando el niño enfermo, vulnerable, queda separado día y noche, semanas o meses de la madre. ¿Qué pasa cuando este vínculo se corta? ¿Qué pasa cuando este vínculo se corta? ¿Qué pasa cuando este vínculo se corta? Primero la rebelión, el llanto. ¿Pero cuánto puede durar la rebelión y el llanto? dura exactamente el tiempo que tarda en llegar a la indiferencia y a las fechas. A la derecha y a la izquierda, a la derecha y a la izquierda, y no una testimonio así, la presencia de una profunda perturbación psíquica. Es consecuencia del brutal aislamiento que produce una enfermedad que tiene un nombre, aunque se insiste en ignorarla. Hospitalismo. Aunque se insiste en ignorar que el niño alejado de la madre ha roto sus vínculos, su proceso de integración a la comunidad humana. A veces, de algún modo, se salva este vacío. Aquí, en esta sala, la madre se interna con el hijo. Se le otorga el derecho de permanecer día y noche junto a sus enfermos. Velar, dormir en una silla, vigilante, consciente, responsable. Un pabellón del hospital. Solo un 8% del total había enfrentado el problema y permitía a la madre y al hijo compartir el tiempo de dolor. Pero, ¿y el resto? Ahora traigo un pincito para que no se visten de la nariz. Dice que tiene calde crecida y entonces lo traje acá para tener seguridad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.